Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero y te necesito siempre junto a mí No hagas caso de lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Cómo son las cosas Quieres separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Mi cariño Mi felicidad Deja ya de creer Las cosas Que solo lastiman Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Solo eso existe Entre tú y yo Entre tú y yo Música 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 Amén.